Gracias amigos por continuar con nosotros conectados a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV y tal como le anunciáramos antes de irnos a la pausa, de inmediato vamos a hacer contacto vía Skype con Caracas, Venezuela ahí está la gran amiga dirigente del partido 20 Venezuela, una mujer luchadora por el rescate de la democracia en nuestro país y además de las pocas personas que le ha venido hablando claro a Venezuela sin tapujos y diciendo las cosas por su nombre ya está en pantalla María Corina Machado, me complace mucho cada vez que converso con ella, bienvenida, buenos días y gracias por atendernos María Corina Gracias a ti Carlos, como siempre No, para mí es un gusto siempre conversar contigo, no sé si comenzar por lo más reciente María Corina que fue y transmitíamos nosotros en directo eso, lo que ocurrió en la frontera ayer fue titular en la prensa, te veíamos del lado de allá, de la barda, del lado venezolano de la frontera y veíamos del lado colombiano al expresidente Pastrana, al expresidente Uribe, a la candidata a la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez quisiera que compartiera con la audiencia esa experiencia y sobre todo porque hace un par de meses me tocó vivir la experiencia de estar del lado colombiano de la barda con unas ganas de cruzar para Venezuela pero sabemos lo que pudiera pasar si uno hace esas cosas Sí, ay Carlos, fue muy emocionante en todos los planos, la dimensión humana que tú mencionas, que tú describes bueno, todos venezolanos cuando llegamos a ese límite, el corazón está que nos explota porque al fin y al cabo el puente es el emblema de lo que ha sido la destrucción de la familia la separación de la sociedad venezolana te podrás imaginar cuántos testimonios tengo en mi corazón de la gente que estaba saliendo que me atrapaba y me agarraba, cada uno contándome lo suyo, su propia experiencia cuando me abrazan y me dicen desde el chamo hasta el abuelo júrame Marecorina, júrame que esto va a acabar pronto, que no te vas a parar que nos vas a abrir las puertas de regreso, tú te imaginas eso es algo que nos une para siempre y está la otra dimensión y es el significado histórico de lo que ocurrió el día lunes mucha gente alrededor del mundo me escribió inmediatamente y me decía, ustedes se están dando cuenta de lado y lado lo que este evento significa desde el punto de vista geopolítico desde el punto de vista del momento y del desafío que representa porque tú sabes bien que ni a Uribe ni a Pastrana el régimen les deja entrar, a mí no me dejan salir y era el momento de decirle, pues aquí estamos nada nos impide encontrarnos y suscribir, firmar un compromiso que se plasmó en ese acuerdo para enfrentar juntos y derrotar a la narcodictadura pero más allá, reconstruir a Venezuela ya que estamos convencidos que Colombia y Venezuela también además del pasado tienen un futuro común no puede haber paz en Colombia si no hay democracia en Venezuela y viceversa Así es María Corina, justamente quisiera que le contáramos a quienes nos ven a través de estas cámaras lo que contiene ese acuerdo porque la mayoría de los periódicos titularon ayer refiriéndose a ese evento en la frontera con tus palabras, decía, lo que ocurra el 20 de mayo acelerará la salida de Maduro palabras más, palabras menos eso era el titular de alguna de la prensa tanto venezolana como colombiana podemos decirle a los venezolanos que ya Maduro cruza la línea el 20 de mayo y que va a derrumbarse su régimen, su dictadura a partir de ese fraude electoral No tengo duda que el 20 de mayo es un acelerador no tengo duda, Carlos porque todos sabemos que el comunismo no sale por la buena esta gente cerró definitivamente la vía electoral cuando impuso una constituyente cubana ilegítima y ya los venezolanos lo sabemos entonces es evidente que solo con la fuerza que es la fuerza moral pero también la fuerza cívica la fuerza judicial, la fuerza diplomática la fuerza internacional todas alineadas que vamos a llegar a ese punto donde el dictador entiende que el costo de quedarse es mayor al costo de irse, de salir y a ese punto nos estamos dirigiendo si algo logra el 20 de mayo es incrementar esas presiones y esa fuerza la popular, la de la gente porque nadie se va a calar seis años ni seis meses de esta desgracia es insostenible aumenta la fuerza judicial porque sabemos que el TSJ legítimo que está operando en el extranjero ya inició un juicio penal por corrupción que establece según la constitución venezolana y las leyes venezolanas en este caso concreto el código orgánico procesal penal que tiene que ser suspendido de su cargo y no puede ser candidato a nada entonces esto acelera las condiciones del juicio penal y desde luego la presión internacional aquí en el mundo entero le dijeron al señor Nicolás Maduro no lo hagas no lo hagas lo último fue el ultimátum del grupo de Lima una vez que lo haga bueno se va a tener que atener a las consecuencias eso es lo que viene María Corina Martina ¿qué propone María Corina Machado para el 20 de mayo? hemos escuchado que la conferencia episcopal llama a la gente a congregarse en las iglesias a un encuentro con Dios en un país que es mayoritariamente católico vemos que algunos dicen vístete de blanco otros dicen quédate en la casa que las calles delaten lo que el régimen tiene preparado ¿qué propone María Corina? muy clara la ruta y es el mandato del 16 de julio y es desobediencia desobediencia este régimen quiere vernos como corderitos bajando la cabeza resignados porque esto es lo que hay y este es el momento donde hay que decirle no desobediencia por eso cuando dicen ah es que no participar es abstenerse absolutamente no no es desobedecer por eso no queremos que ese día la gente salga a la calle me parece hermosísimo una convocatoria a encontrarnos en familia o en las iglesias y en los templos pero eso sí alrededor del mundo soy Venezuela se ha unido una convocatoria de organizaciones de la sociedad civil para pegar un grito duro para que el mundo vea como los venezolanos alrededor del mundo lo que llamamos es a la dimisión y la dimisión no es otra cosa que eso la salida por la fuerza por esa fuerza cívica moral internacional entonces los venezolanos afuera los invitamos a salir a encontrarse se están organizando estos puntos de encuentro alrededor del mundo y los estamos divulgando y dentro de Venezuela ya sabemos a desobedecer porque el 21 el 21 es lo importante Carlos y el 21 lo que sigue es la presión la efervescencia de una Venezuela que está en la calle porque el que nos diga que en Venezuela no pasa nada es porque nos pone un pie fuera de su casa este es un país en ebullición estamos hablando de casi 80 protestas todos los días así que eso esa es energía que se acumula en una sola dirección justamente te adelantaste como siempre a lo que era mi próxima pregunta porque todos coincidimos que lo importante para el país es el 21 es desde el 21 en adelante es que Maduro amanece si ya está deslegitimado si ya está fuera de la constitución el 21 amanece desnudo frente al país y frente a la comunidad internacional hacemos pausa al regreso que propone María Corina Soy Venezuela que propone para todos los venezolanos los venezolanos del mundo y los venezolanos desde dentro de Venezuela a partir del 21 cuando no tenemos presidente no tenemos instituciones al regreso amigos con María Corina Machado es nuestra invitada en esta parte del programa enseguida estamos de vuelta con ustedes que no tenemos lo que machen